Estamos encantados de la vida, porque usted está viendo a este hombre tan guapo, y él es Carlos Lapuntay, muchachos. Un aplauso. De verdad que nos encanta tenerte con nosotros, pero obviamente, todo Sonora y todo Sinaloa quiere conocerte aún más. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Un abrazo y saludos a todos ahí en casita, y gracias por el espacio. Estoy muy bien. Al contrario, gracias por hacer un viaje tan especial. Gracias. Venir al puerto de Mazatlán, donde es la cuna del regional, ya te vimos en sombrero y botas. Cuéntanos, por favor, iniciaste hace cinco años. Inicié mi carrera artística hace cinco años como cantante, inicié con el género rock, pop en español, y ya hace dos años y medio hice un cambio rotundo al regional mexicano. Bueno, ya desde niño, que yo cantaba desde los ocho años, yo cantaba ranchero. Entonces, no me costó ningún trabajo el cambiarme de género musical, y aquí ando. Y es que no me vas a dejar mentir. Yo creo que cuando alguien interpreta una canción del regional, se enamora y dice, de aquí soy y me quedo, pero no a cualquiera le queda. Y en tu caso, tienes una voz tan impecable que nos encanta lo que has hecho en esta decisión. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ahí vamos avanzando. Vamos en el camino con las herramientas que Dios nos da para poder sobresalir en esta carrera artística. Y pues nada, estrenando música, estrenando el nuevo tema musical que acaba de salir hace poco. Oye, yo sé que mis compañeras están anonadadas contigo, pero platícanos un poquito de las letras y las composiciones de tu música. Hiciste un cambio de género, pero la música, ¿quién te la compone o son composiciones propias? Sí, mira, yo soy... ¿de dónde me o perdón? Ando nervioso. No, no te preocupes. Soy cantauctor. Tengo letra mía y en las plataformas digitales está letra, música que yo he escrito. Y esta canción que salió hace poco también es mía y en colaboración también de un amigo mío. Ok, perfecto. Pero sí, sí, sí compongo. ¿Cuál es el nombre de esta nueva canción? Se llama De Copa en Copa. De Copa. Sí. Oye, ¿quiere decir que es de desamor? Es una canción que habla sobre la infidelidad. Cuando yo fui infiel, es que todas mis letras van basadas en una historia de vida real. Acabas de decir que fuiste infiel. Sí, sí. Pero acabas de decir al aire. Lo dijo tan suave. Yo cuando fui infiel, dices que... Bueno, regularmente muchos, ¿verdad? Una gran mayoría cometemos ese error que después cobra factura. Y lo mandamos arrepentidos. Y esta canción precisamente habla de eso, de cuando eres infiel y sabes que la regaste y te vas a echar unas copitas ahí a una cantina y pues terminas todo arrepentido. De Copa en Copa. Sí, de Copa en Copa. Dios mío santo. Oye, pues en realidad vemos una producción que sabemos que estás en Estados Unidos, que le estás echando muchas ganas, que el regional mexicano allá en Estados Unidos es súper aceptado. Y bueno, pues Mazatlán, ahorita que te encuentras en la mera mata del regional mexicano, ¿con quién te gustaría encontrarte, proponerle una colaboración? Pues tengo dos artistas del regional mexicano que admiro. Es el señor Luis Ángel, el flaco. Ándale. Y el señor Karim León. Con ellos creo que... Ah, ¿no han perdido? Nada han perdido. Te ven el escenario, te ven el escenario, ¿eh? Te voy a ver si alguien nos da la oportunidad. No sé. Te voy a ver si alguien nos da la oportunidad.